Yo no sé, espero se encuentren súper bien, tenemos el A14 4G, la versión más vendida en Colombia No sé si en tu país sea el más vendido Pero por supuesto nos muestra unas características muy buenas Un diseño bastante similar al de la serie S23 Pero con un acabado bastante económico Una cámara de 50 megapíxeles, la trasera la principal Y un lente ultra ancho que nos permite tomar la panorámica muy buena Aunque no es lo mismo que la versión 5G que nos muestra unos resultados más agradables En diferentes escenarios Esta fusión de las cámaras la estaremos detallando en un próximo video para mayor información Tenemos una batería de 5000 mAh Real 4900 Tenemos carga rápida de 15W que no es tan rápida como dicen Pero te carga el dispositivo un tiempo aceptable, máximo hasta las 2 horas Si lo cargas hasta el 100% pero si lo cargas hasta el 85% con la protección de batería Te carga hasta ahora 40 minutos o en menos tiempo según la temperatura que tenga la batería Tenemos el Exynos 850 como procesador para nuestros juegos favoritos Genshin Impact, Puji Mobile, Cotsito y entre otros juegos Memoria RAM Plus máximo hasta 4GB expandible Una memoria RAM nativa de 4GB 128 de almacenamiento interno Y tenemos la mayoría de las funciones para nuestro dispositivo de Android 13 A pesar de tener One UI Core 5.1 Tenemos Android 13, es una gran ventaja Lo que nos darían 2 años de actualizaciones seguras hasta Android 16 o Android 15 Según las políticas de Samsung Mientras que sigamos recibiendo los parches de seguridad y optimizaciones que promete Samsung Para sus dispositivos de todas sus gamas Tenemos acá la actualización más reciente, la del mes de Mayo Para nuestro dispositivo de Claro Colombia Descuentos hasta el 15% si lo compras en tiendas de almacenes de cadena Directamente desde Samsung hay algunas promociones que debes de aprovechar Ya eso varía según el país Precio inicial desde $250 hasta los $290 Ya que son precios completos, netos hasta el 15% de descuento Este dispositivo lo adquirí en Claro Colombia Vino con el S21 Fan Edition como regalo Pero por supuesto ya depende de la promoción que tenga la operadora donde lo compres Tenemos la mayoría de funciones Una de las más elegantes es la de localizar mi móvil a través de la búsqueda sin conexión Esto lo ofrece Android 13 A pesar de no tener Samsung Pass Una buena seguridad para nuestro dispositivo con Canots Tenemos acá en localizar nuestro dispositivo si lo llegásemos a perder Esto envía en algunos parámetros favorables y desfavorables Según pues los aspectos que tú determines en tu dispositivo Tenemos la mayoría de funciones de personalización de Android 13 disponibles A pesar de ser One UI Core Entre otras características que estaremos analizando en próximos videos por supuesto Que obviamente pues para no hacer largo este video te lo dejo hasta ahí Porque tenemos más funciones que analizar para este dispositivo Déjame decirte que las aplicaciones en segundo plano Cuando tiene la RAM Plus habilitada No se reinician Digo la mayoría porque tú puedes almacenar muchas aplicaciones Y estas mismas no se van a reiniciar O por lo menos el 20% de la aplicación queda en modo suspensión Y el resto se ejecuta por donde lo dejaste Si tienes un formulario en línea Te recomiendo pues que no tengas tantas aplicaciones en segundo plano Para que no se reinicien Hay otros aspectos como consejos y trucos que estaremos analizando En nuestro A14 Pero ya será para un próximo video muchachos Espero que se encuentre súper bien Aquí nos quedamos con Tendo Misael Y por supuesto estamos todos los días conectados con Samsung Si hay algo que se me haya escapado Les pido mil disculpas Pero háganmelo saber ahí en la caja de comentarios Y lo anotamos para un próximo video ¡Gracias!